Domingo 2 de mayo de 2021 y quiero mostrarles una comparativa entre las hojas del pistase atlántica y el terevintus. Y como referencia primero quiero poner el de atlántica para que vean que está recién brotado y en muy buenas condiciones, sin necesidad de ningún otro procedimiento. Excelentemente adaptado. Excelentemente adaptado. El pistase atlántica y el terevintus tuvo algunos problemas de modo que hubo que hacer un procedimiento manual que consiste en ir cortando aquí abajo todas las hojas viejas que no se cayeron por falta de frío. Gracias. Excelentemente adaptado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video